Vamos a arreglar un inflador que ya no genera presión de aire Primero desenroscamos esta parte superior para sacar el vástago del inflador Como podéis ver tenemos la primera junta tórica Ahora vamos a buscar la segunda, para ello desenroscamos la parte inferior del inflador En este caso son tres tornillos y como podéis ver la encontramos en esta pieza Ahora medimos el tamaño de las juntas tóricas para poder comprar el repuesto Como podéis ver aquí es barato, el kit sale tan solo a 2€ y con eso lo vamos a reparar Sustituimos las juntas tóricas antiguas por las nuevas y vamos a poner un poquito de grasa Y volvemos a montar todo, primero la parte inferior y ahora la superior Nos aseguramos de que todo está bien enroscado y como podéis ver volvemos a tener presión de aire